El muy polémico caso del actor Eleazar Gómez ha generado una enorme controversia. Hoy en día él está encerrado tras arremeter físicamente en contra de su prometida Stephanie Valenzuela. El tema por supuesto que trascendió la opinión pública. Ahora, en una reciente entrevista es el productor de Televisa Juan Osorio, quien habló de la situación, dejando en claro que siempre hay que tomar en cuenta ambas partes de la historia. A través de medios de comunicación, el famoso productor Juan Osorio, ex novio de New York a Marcos, reveló que el actor Eleazar Gómez siempre se comportó con él de una forma muy educada e incluso lo caracterizó por ser muy, muy profesional, por lo cual le fue muy complicado ejercer un juicio al respecto de la situación legal que actualmente está viviendo el actor. El productor destacó la gran importancia de que se sepan ambas versiones con la finalidad de no tomar partido de manera equivocada. El productor de 63 años de edad ha realizado muchísimos melodramas que nos entretienen y que supuestamente buscan elevar los valores de la sociedad. Pero parece ser que el que Eleazar sea señalado por al menos 5 mujeres de haberlas arremetido física y psicológicamente, no lo detendrá para contratarlo y se dice que quizá más adelante se le dé la oportunidad a Eleazar de contar su versión de los hechos en un nuevo melodrama. Después de que se dieran a conocer las acciones que realizó Eleazar Gómez en contra de su novia la cantante peruana Stephanie Valenzuela, quien incluso llegó a grabar un tema con su pareja, Televisa se puso en el ojo del huracán. La televisora de San Ángel tuvo que sacar inmediatamente un comunicado para aclarar que Eleazar estaba fuera de todo proyecto de la televisora, pues actualmente Eleazar se encontraba trabajando en la telenovela La Mexicana y el Güero. Con esta acción Televisa buscó frenar todos y cada uno de los comentarios y críticas en su contra, pues obviamente no quería manifestaciones afuera de las instalaciones. Recordemos que hace un par de meses fue el propio Juan Osorio, quien trató por todos los medios de incluir en su producción a la actriz de origen cubano, Livia Brito. En cada entrevista que le hacían, Juan Osorio decía, Livia Brito será mi protagonista. Él sí o sí la quería en su melodrama llamado, ¿Qué le pasa a mi familia? Incluso Osorio la defendió diciendo, que le gustaría conocer la verdadera versión de Livia sobre los hechos que ocurrieron en Cancún. Tiempo después Juan Osorio garantizaba que la polémica actriz, sí sería su protagonista, Pero después de estas declaraciones, el productor se tuvo que retractar, debido a que los ejecutivos de Televisa prácticamente vetaron a Livia Brito. La empresa por supuesto no quiere estar envuelta en polémicas, y mucho menos en problemas legales. Sin embargo, ese asunto todavía ni se resuelve, ya que según las propias declaraciones de Juan Osorio, el pueblo mexicano sabemos perdonar, por lo que chance Juan Osorio está todavía pensando, que tal vez una disculpa por parte de Eleazar Gómez, sea suficiente para que Estefany Valenzuela, sus otras exparejas, mujeres, seguidores, fanáticos, todo el mundo, lo perdonen así de sencillo. Se dice que en el afán de Juan Osorio, de obtener publicidad gratis sin importarle, defender lo peor de la sociedad, el productor todavía le manda a decir a Eleazar, que en cuanto quede libre, tiene trabajo asegurado en Televisa. Después de haber dado a conocer estas declaraciones, medios de comunicación afirmaron que Juan Osorio únicamente está buscando llamar la atención, debido a que sus melodramas no han tenido el éxito que él pensaba. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Crees que Juan Osorio esté en lo correcto al dar este tipo de declaraciones? ¿Crees que sí debo tener a Eleazar en sus producciones cuando este quede libre? ¿Crees que los ejecutivos de Televisa nuevamente regañen a Juan Osorio? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y de igual manera síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.